Este 29 de mayo se va a prender la ameritita cuna del petróleo, si señor, elegido Fulgencio N. Santo, celebrando su 79 aniversario con un jaripeo y baile de puritito lujo. ¡Gracias! Y para estas máquinas de reparlo, llega un super paquetazo de montas especiales, al puritito estilo San Luis. Víctor Escalante pagado por el Chijol 17, César Ruiz pagado por Ricardo Lara, Kevin García pagado por el Canelo Galicia, Jesús González pagado por Jorge González, Edgar Hernández pagado por Israel Mendoza, Daniel Guerrero pagado por el Chincho, Eli Martínez pagado por Central Ferretero, Gil Hernández pagado por Andrés Jiménez que radica en San Antonio, Texas, el Chincho de Ébano pagado por Fernando González que radica en Fort Worth, Texas, Francisco Barajas pagado por el Güero Martínez, Luis Alvarado pagado por Jerónimo Guzmán, y por si fuera poco, montando al Brinco y Puerta, llegan los Andallegos del Naranjo, Matías Ontivero pagado por David Martínez que radica en Florida, Cachorro del Salto pagado por Gil Martínez que radica en Florida, Potriño Ontiveros pagado por Miguel Ángel Galicia que radica en Luisiana, el Jaifi de la Libertad pagado por Antonio Medina que radica en Fort Worth, Texas, Mauro Ontiveros pagado por José Sánchez que radica en Fort Worth, Texas, y en las montas de compromiso, el Chulo de Ébano pagado por Félix Galicia, Luis González pagado por Rodolfo Nápoles, Oscar Rojas pagado por Rancho 04 de Isidro El Faro, Beto García pagado por José Medina que radica en Victoria, Texas, Tomás Domínguez pagado por Rufino Galicia que radica en Luisiana, Mateo Hernández pagado por Constructora Magufi, y para seguridad de los cinetes, llegan los payasos de golpe, Chupón y Chupito, 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 Chupón y Ch seguridad, habrá vigilancia. Se le recuerda a la raza, la cita es el veintinueve de mayo, a partir de las dos de la tarde. Allá nos vemos, raza, y recuérdenlo, no lleneras.